¿En qué año comenzó clase A con el modelo Hunter que tuvo, y ya vamos a hablar, muchísima, pero muchísima evolución? En el año 2007 nosotros producimos las últimas clase A32 y por motivos fundamentalmente de actualización y modernización del modelo, arrancamos en el 2008 con la Hunter, que es una evolución, un rediseño un poco más grande, un poco más cómodo, ya que alcanzamos los 34 pies. Ahora, al mismo tiempo la Hunter tuvo, a lo largo de todos estos años, una cantidad de modificaciones que han ido a llevarla a lo que es hoy, un barco que ya prácticamente no admitiría más ni modificaciones ni perfeccionamientos, ¿está bien lo cierto? Sin duda, a través de estos últimos años, logramos una muy buena industrialización del modelo, lo que nos fue permitiendo pulir detalles hasta llegar al óptimo, creo yo, producto actual. Seguimos con los números, las dimensiones de la Hunter, para la gente que no la conoce, la tenga bien en claro. 10 metros 75 exactos de eslora, por 3 metros 10 de manga y con propulsión de un solo motor, porque recordemos que tenemos la posibilidad de instalar dos, estamos en 4 toneladas y media. Hablamos primero de qué encontramos en el interior en cuanto a comodidades. Es un Dicruiser mediano, cómodo para que pernocten a bordo 4 adultos o menos adultos y más chicos, y una gran comodidad exterior por el cockpit que tenemos a la vista y que es uno de los puntos fuertes del barco. El equipamiento con el que viene la embarcación de serie, si podés enumerármelo rápidamente. Tenemos pantallas de TV LCD, equipo de audio, con reproductores de sonido adentro de la cabina y en el cockpit. Tenemos termotanque, esto es todo el sistema de agua potable a bordo de frío y caliente. Hélice de maniobra, boat thruster que es muy cómoda. Transmisiones duoprop, tanto sea en versiones diesel como en nafta, cerramientos completos del cockpit, planchadas revestidas en teca. La última Hunter que probamos en Esloras hace ya bastante tiempo atrás con respecto a esta. Un importante cambio, una importante modificación o incorporación tecnológica que yo la sentí en el acelerador. Hablemos de la planta motriz. Efectivamente, en los últimos tiempos, debido a una situación de mercado con respecto a los combustibles y el valor de los mismos, estamos teniendo como opción válida el equipar con motores a gasolina. Teniendo en cuenta que los diésel de última generación necesitan gasoil de tipo euro, que son combustibles en este momento más costosos que las naftas super, si a esa ecuación vos le sumás una diferencia de valor importante entre un diésel y un naftero, a veces cierra la coyuntura con un número redondo que favorece la posibilidad de compra del comprador y en un precio más contenido. Cacho, estamos probando la embarcación con un motor Volvo. ¿Es la única motorización que pone el astillero? No, para mantener la prestación adecuada podemos utilizar Mer Cruiser con transmisiones Bravo 3. Correcto. Sintéticamente me gustaría que cuentes los materiales, la técnica de construcción que se emplea para la producción de esta embarcación. Mirá, quizás lo más destacable es que el barco está totalmente matrizado. Eso nos lleva a optimizar los tiempos constructivos, lo que nos permite tener una cadencia de fabricación como la que te mencionaba anteriormente, que permite embarcaciones estructuralmente mucho más robustas, mejores terminaciones que creo que se aprecian tanto interior como exteriormente, y poder ofrecer a los clientes que nos eligen un rápido plazo de entrega. ¿Qué nos dijimos precisamente en esta nota de la Hunter que no hayamos dicho? Que quizás hoy día en el segmento de cruceros Sport medianos es una de las mejores opciones por calidad, precio y seguridad que ofrece el mercado local. ¿Se dispone de embarcaciones de prueba para quienes estén interesados? Desde luego es posible hacerlo para que terminen de convencerse que es lo que tienen que elegir. Cacho, quiero hacerte entrega de estas gafas de Unión Pacific y agradecerte tu tiempo y la posibilidad que nos estás brindando de probar esta versión naftera de la cual nos estamos llevando hasta este momento una excelentísima impresión. Te agradezco Horacio, agradecidos nosotros por la atención que tienen y espero que rápidamente decidan comprar una Hunter. Muy bien. Hacemos un auspicio, ¿sí? Y inmediatamente estamos con las conclusiones. Vamos a nuestros comentarios finales. El Clase A Hunter es un 340 Open Sport que le ha dado a la marca múltiples satisfacciones. Desde su salida al mercado a la fecha ha tenido innumerables cambios. Los exteriores tal vez han sido los más sutiles, siendo hoy una embarcación de líneas modernas, elegantes y delicadamente deportivas. En el interior se trabajó mucho en el rediseño de los espacios, obteniendo más funcionalidad en sus comodidades y elevando de modo notorio la calidad de los materiales y revestimientos, como así también los accesorios. En materia de equipamiento, trae de origen todo lo esperable en una embarcación de este segmento. Por fuera también, tanto cockpit como planchada fueron sujetos a cambios, siempre en beneficio del confort y la habitabilidad. Esta unidad está equipada con un motor Volvo Penta 5.7 EXI naftero y transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. El mismo eroga una potencia de 320 HP a un régimen de 4.500 vueltas. Con esta motorización, el barco tiene una suave y efectiva salida a planeo. Inmediatamente alcanza a 3.200 vueltas una velocidad crucero promedio de 26 nudos. El consumo de este régimen, según los manuales, estaría en el orden de los 30 litros-horas. Considerando la capacidad estiva de 560 litros de nafta, estamos en presencia de una importante autonomía que, según las condiciones, supera las 15 horas, siempre dejándonos, por supuesto, un margen de seguridad. Navega de modo estable, gira con una suavidad meritoria y desde su cómodo puesto de mando tiene una agradable sensación de control de la embarcación. Concluyendo, creo que el Hunter, con esta propuesta de motorización y la diferencia económica que hay respecto al diésel que necesitaría para equipararlo, presenta al mercado nacional una excelente opción. El Hunter es un barco más que probado, con excelentes prestaciones y, en este caso, con una relación precio-producto que está por encima de todo.